...y cuando para, la preta es ahí, ¿no? El problema existe en volcada de periodo máximo de cantidad de veces en un minuto. En la frente se va a elegir, se va a ir volcarnos sobre el mismo eje, o ir avanzando, o ir retrocediendo. Es obstrual, pero se cuentan las vueltas completas. Atletas, no están presentes en su posición, aquí va afuera. Carlos Abundes y Roberto Ibarrete. Atletas, listos, tres, dos, uno, goto. Una, córrele. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, derrame, vamos! Dos, tres, 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 tres. ¡Vamos, Rene! Cuatro. Cinco. ¡Vamos, atletas, vamos! ¡Seis, treinta segundos! ¡Vamos, Rene! ¡Vamos, Rene! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Tenca el ritmo! ¡Rene, se atrena! ¡10 segundos! ¡Duele! ¿Cuántas son?